El servicio de transporte de taxis es el sector que inició la migración de las gasolinas al gas licuado de petróleo vehicular. Los taxistas están motivados con el cambio porque el valor actual de un galón de este producto es 50% menos que el de la gasolina, que alcanza casi los 100 lempiras, el equivalente de unos 5 dólares por galón. Pusieron una gran mejoría, para decirle la verdad que yo estaba a punto ya de retirarme de esto, porque ya con la gasolina ya no se puede trabajar. Pero bueno, gracias a Dios que ha salido de esto y ha sentido la mejoría. Por lo menos lo que uno gastaba en gasolina es lo que le queda para la comida a uno ahora. La modificación del vehículo para que funcione con gas vehicular tiene un costo de unos 600 dólares que el Estado asegura está absorbiendo para no generarle gastos a los propietarios de taxis. Con esta transformación, el Estado espera reducir la factura petrolera, que actualmente está en unos 204 millones de dólares mensualmente. Hemos llegado a la conclusión que lo que más le conviene al país es precisamente esta migración. Y esto no solo para los vehículos de alquiler, también estamos pensando en que esto se haga de manera generalizada, porque estaría ahorrándole al país de factura petrolera más del 43%, entonces para nosotros esto es una ganancia. Algunos expertos en el tema de combustibles aseguran que la medida del gobierno debe analizarse. Porque en algunas ocasiones el LPG ha sido un producto que ha estado bastante alto y que incluso el gobierno ha tenido que subsidiar. Entonces en ese caso no sería rentable para el gobierno. Habría que ver si podría ser una medida que podía considerarse para proyectarla a una mayor cantidad de vehículos. Según la dirección de transporte, en un mes que lleva en efecto la medida, unos 700 taxis están bajo este sistema. Y se espera que en un año más de 45 mil taxis que operan en el país se muevan a base de gas vehicular. Para CNN, Elvin Sandoval, Tegucigalpa.